¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a MasterCode. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Miren, en esta oportunidad les vamos a enseñar a hacer un arroz con marisco a la norteña. ¿Bueno o no? ¡Buenazo! Ya saben, hay tres elementos importantes que tienen todos los platos de la cocina peruana norteña, que es el zapallito loche. Un zapallo bien potente, único que crece en el norte peruano, una buena chicha de jora y culantro. Ya saben, receta al desnudo, con sus pesos y medidas. ¿Para qué? Para que lo puedan replicar en vuestros emprendimientos o sorprender gratamente a vuestros amigos y familiares. No se olviden que suscribirse al canal de MasterCode es gratis y me estarán ayudando. ¿Para qué? Para poder crecer, traer más contenido y nos sigamos viendo por muchos, muchos años. Comenzamos con la receta al desnudo. Vamos a hacer nuestro culantro licuado. Aquí tengo agua hirviendo, aquí tengo culantro. Metemos, sumergimos en agua hirviendo muy, muy bien. Cuestión de segundos. Este agua hirviendo me va a quitar todos los elementos, toda la oxidación, el anidrido carbónico. Entonces, la forma de quitar el anidrido carbónico que absorben las plantas en la fotosíntesis es a través de sumergirlo en agua hirviendo. O también, otra estrategia es meterlo y aplastarlo con la mano. ¿De acuerdo? Ahora, retiramos en agua muy, muy fría y lo licuamos. Y ya tenemos nuestra pasta de culantro. En este caso lo vamos a usar para nuestro arroz con marisco a la norteña, pero también se puede usar para el arroz con pollo, para los secos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora lo licuamos con un poquito de su agua de cocción. Bueno, vamos a licuar nuestro culantro. Aquí tengo el culantro, ya lo hemos escaldado. Ya lo hemos escaldado y vamos a usar un poquito de su agua. Pero en el caso nuestro preferimos licuarlo con el agua de la cocción. Tapamos. Ahí tenemos nuestro culantrito. Culantro, pero no tanto. Clásico. Bueno, vamos a preparar para hacer nuestro arroz con marisco a la norteña. Aquí tenemos un bol. Encendemos 250 gramos de arroz. Arroz cocido a la víspera. Ahí tenemos un vídeo como les enseñamos a hacer. Paso a paso cocina al desnudo. 252, tampoco pasa nada. Ponemos en cero. Ponemos nuestra mixtura de marisco. 150 gramos. Y 50 gramos más del angostino para potenciar. 55. Ya saben, echamos un gramo de sal. Y el juguito de medio limón. Se nos coló una semilla. Mezclamos y dejamos que repose 20 minutos, media hora. Si estamos en un sitio cálido, llevamos a la refrigeradora. Si estamos en un sitio frío, 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 como Puno, Huancayo, Cerro de Pasco, puede estar a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Bien, para hacer nuestro arroz con marisco a la norteña, aquí tenemos zapallito oloche ralladito. Bueno, ¿no? Buenazo. Vamos a ponerle unos 70, 80 gramos. Cierame la puerta. 70 gramos. Ojo al dato, agraven. 70 gramos de zapallito oloche. El siguiente va a ser chicha de jora. La chicha de jora es un maíz fermentado. Si no tengo chicha de jora, lo podemos sustituir por una cerveza rubia. Un poquito menos, 60 mililitros. Me da un toque ácido. No hay que abusar de él. Ahí está, 62 mililitros. Con 62 onzas, bastisobra. Y lo siguiente que caracteriza mi arroz con marisco a la norteña es la pasta de culantro. Aquí tenemos nuestra pasta de culantro. 150 vamos a echarle. Ahí está. Obviamente, también lleva la salsa madre. ¿De acuerdo? Y nuestras verduritas. Entonces, pero los que caracterizan, estos tres elementos me caracterizan a mis platos norteños. Entonces, tienen que llevar sí o sí. ¿De acuerdo? También tenemos nuestra salsa madre. Tenemos nuestras verduras. Vamos a empezar nuestras verduras. Nuestras verduras, en este caso, es zanoria. Alberjas y maíz. Vamos a ponerle unos 120 más o menos. De la mixtura, de la mezcla. Ahí está. 120. Ya tenemos listo. Entonces, comenzamos a hacer nuestro arroz con marisco a la norteña, ¿sí? Primero, lo primero. Encendemos el wok. Lo primero que vamos a poner es nuestro marisco también. Vamos a saltearlo. Y retiramos el marisco. Y retiramos el marisco. Ya está a punto de humo. Aceitito. Movemos bien. Añado. Mi marisco. Imprescindible. Ahí está. Que coze un poquito. Bajo el fuego al mínimo. Y retiramos el marisco. Ahí está. Lo que vamos a añadir aquí es mi chicha de jora. Mi zapallo loche. Mi culantro, pero no tanto. Vamos a añadir un poquito más de la mitad. El resto lo dejo al final. Salsa madre. Y, ¿qué cosa? Vamos a añadir un poquito de nuestro fondo de crustáceos. ¿Por qué? Porque necesito que mi zapallo loche se venga a cocer. Quiero que mi zapallo loche... Este plato no lleva crema de leche, nada. El que me va a dar la untuosidad. Y el sabor es el zapallo loche. ¿De acuerdo? Entonces que hierva unos tres o cuatro minutos. Vamos a coger un trocito de zapallo, lo vamos a aplastar. Y si vemos que se hace puré, ya está. Vuelvo a añadir mi marisco. Pero es imprescindible que los langostinos lo deje fuera. Que no se sobrecosa. El langostino solamente es un troquecito y poco más. ¿De acuerdo? Que coza a fuego lento tres minutitos. Bueno, nuestro zapallito loche ya está casi cocido. Añado mi marisco. Damos un ligero hervor. Y lo que os dije hace un momento, sacamos lo langostino. No quiero que se sobrecosa. Quiero que me valguen para decorar por todo lo alto. El resto sí. El resto no se va a sobrecosa porque estaba un poquito crudo. Que termine de cocerse. Se me está secando un poquito. Vamos a añadir un poquito de fondo. Fondo de crustáceos. Nunca chilcano. Bueno, aquí está. Ya cocido. Añado mi arroz. 250 gramos de arroz cocido. ¿Qué tipo de arroz? Arroz al hielo. Bueno, ahí tenemos un vídeo donde explicamos. Dejamos que coza, que se amalgamen los sabores. Bueno o no? Buenazo. Señores. Arroz comarisco a la norteña. Ahí está cociendo. Bajamos potencia. Un poquito. Ahí te he visto. Añado la mitad de mis verduras. Que la otra mitad vamos a usarlo para decoración. Fuego mínimo mínimo mínimo. Importante que se seque un poco. Porque no se olviden que vamos a añadir todavía parte verde. Quiero que me salga no un verde oxidado, sino un verde bonito, un verde elegante. Bueno. Ya lo veo casi seco. Añado mi verde elegante. Que dé solo un hervor. Y aquí tenemos listos para presentar nuestro arroz comarisco a la norteña. Aquí estamos cociendo un poquito de agua. Vamos a blanquear un poquito de yuyo marino. Que le viene cojonudo. Aquí tenemos un platazo para presentarlo. En la bailarina. Que mi plato baile. Ahí. Es importante que el arroz comarisco esté ligeramente seco. No es un arrisotado. El arrisotado sí. Pero el comarisco, el clásico, no. Por favor. Eso ya hacerlo a fuego lento. Es importante que el arroz también me salga suelto. Y para eso la importancia del arroz que elegimos. Arroces añejos. Ya tenemos el yuyo blanqueado. Y apagamos el fuego. Y servimos esta chulada. Ahí al medio, para arriba. Aquí he visto una niña de calamar que está de lujo. Eso que corona es el plato, ¿no? Ahí. Ave María purísima. Esto huele. Al mismo norte. Coronamos con este calamar. Nuestro langostino que nos habíamos guardado por ahí. Bueno, este se ha caído. Se lo pierde. Ahí te he visto. Nuestras verduritas. Clavamos. Es importante darle un golpecito de calor a las verduras antes de ponerlo, ¿ah? ¿De acuerdo? Vizca de agua hirviendo. Y, como aquel que dice, va que chuta. Nuestro añullito blanqueado. Estamos en provincia. No... Hemos intentado conseguir lo mejor. Toque de culantro. Y nuestros cangrejos. Aquí viene un bandido. Y aquí viene el otro bandido. Y ahí tenemos, señores, arroz con marisco a la norteña. ¿Bueno o no? Buenazo. Cojonudo, como aquel que dice. Bueno, aquí está nuestro arroz con marisco a la norteña. Bueno o no? Buenazo. Receta estandarizada. El desnudo. Paso a paso. Con sus pesos y medidas. Vamos a dejarle una frase de José Andrés. Un gran cocinero español. Afincado en Estados Unidos. Que dice. He sido un gran cocinero toda mi vida. Pero estoy constantemente aprendiendo a ser un buen chef. Que no es más que hacer un buen líder. A ser un buen jefe. Que es lo más complicado. ¿De acuerdo? Estuvo con ustedes su amigo y servidor. Víctor Uwele de Atapia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.